La Municipalidad de Patagones informa Importante reunión del Intendente Zara con el Presidente de APSA El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara Se reunió la semana próxima pasada con el Presidente de Aguas Bonagrenses, Roberto Blanco Analizaron las obras que están en ejecución en el distrito, entre otras La cisterna que se construye en el barrio La Loma, de la cual próximamente Se licitará la nueva captación El Jefe Comunal solicitó al funcionario que viabilice La adquisición de un nuevo módulo potabilizador para Carmen de Patagones Con esto terminaríamos de mejorar el sistema de provisión Para la cabecera del distrito, afirmó Zara Además, se conversaron sobre el servicio en las localidades de Estroeder y Villalonga Incripciones abiertas para la carrera 7 de marzo La Dirección de Deportes informa que el próximo jueves 17 de marzo A las 12 horas, finaliza la preinscripción a la tradicional carrera 7 de marzo Se puede realizar a través de WhatsApp al número 2920-65-5975 O personalmente en las oficinas de la Dirección de Deportes Ubicadas en las calles Celedonio Miguel, número 593 En tanto, los días 16 y 17 de marzo En el horario 19 a 21 en el Polideportivo Se hará entrega de las remeras a los primeros 120 inscriptos Con el número asignado y el chip correspondiente Pago de pensiones municipales en la Secretaría de Desarrollo Social Informa a la comunidad que se depositaron los pagos de las pensiones municipales El beneficio estará disponible a través de los medios de pago habituales Gestiones para reestablecer el servicio de transporte ferroviario Bahía Blanca Carmen de Patagones El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Junto al Secretario General del Centro de Empleados de Comercio Ricardo Marino Se reunió el pasado jueves Con el Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura Martín Marinucci El objetivo del encuentro fue solicitar Que se reestablezca el servicio de transporte ferroviario de pasajeros En el tramo Bahía Blanca Carmen de Patagones Gestión José Luis Sara Intendente